Juntos de Saber Mi madre por su... éramos muy pobres, mi madre la carencia de la malicia y de cultura, digamos, literalmente es así Yo sufro una enfermedad venérea que casi me mata Aquí hay una foto donde estoy escribiendo, ahí se ve la enfermedad, ahí estoy con sífilis Ok, vamos a buscar la foto A mí me dio... hablando... a mí me gustan decir las... puedo decir los términos castizos, ¿verdad? Sí, vamos a... Yo soy profesora de teatro y en teatro aprendemos que a la mierda se le dice mierda Sí, correcto A los pedos se les es... pedo no gases Y al meado, meado, no oriné Entonces, a mí me pegaron a los once años Como no teníamos baño en mi casa, éramos muy pobres, yo utilizaba un baño Donde entraban las prostitutas, donde entraba el vecindad, todo el mundo Porque yo vivía en una colmenita chiquitita al lado de Copetrán, en Valledupán No teníamos baño, entonces, debido a ese uso y a esa falta de higiene A mí me pegaron una gonorrea sin saber quién es ¿Quién? Porque yo tenía once años, no más Lógico, al hacer mi nena así Y luego mi madre, a los seis meses por el descuido, me daba pastilla cuando empecé con ardor Y que botaba por ahí una cosita fea, maloliente, que me ardía para orinar Y empecé con fiebre y manchones en el cuerpo, cuando de pronto vi las moscas que se me paraban ahí Ahí estoy, aquí hay una foto, si ustedes entran a mi página www.dorisdavid.com.co O, ahí van a conocer la historia Perdón Entonces, cuando mi madre me llevó al médico Esta es una foto, el Corán de mi padre tiene 150 años Mi padre era palestino musulmán Este es el Corán de mi padre, mira, aquí está Entonces, cuando mi madre me llevó al médico, que ya iba perdida en fiebre, que los escalofríos eran muy fuertes, que el pelo se me estaba cayendo La lengua llena de llaga, yo tenía sífilis Afortunadamente la ciencia me pudo salvar y aquí estoy Soy una mujer sana, ¿no? Sí, sí, sí Por eso le digo, este libro es muy interesante porque aquí hay píldoras de cuidado, cuidar a sus hijos, no descuidarlos, estar pendiente de muchas cosas, ¿no? Ser muy desconfiados al entorno de tus hijos Hay unas píldoras aquí, muy, muy interesantes, ¿verdad? Espérate, busco la foto donde estoy, con enfermedad Sí, de 7 años, el día que gané el concurso como mejor cantante ¡Ay, sí! Mira, me estoy estrenando el reloj que me regalaron como la mejor cantante dentro de... eso fue en mi pueblo en fundación El día de la primera comunión ¡Ay, sí! Tenía nueve años, linda Muy bien Sí Pues todo esto para que, de pronto, el día de mi grado de bachiller, pero además con una belleza ¡Ay, sí! Sí, chiquita linda También participaste en telenovelas, música, cantante, artista Cuéntanos un poquito, ¿de pronto la gente no te creía los periodistas? No, lo que pasa es que yo tuve un problema con una señora que no les doy el nombre para que compren el libro y lo lean ¿Dónde está? Muy famosa, muy famosa Le pegué, me metí al noticiero y le pegué Me trató de prostituta y le pegué Le dije, señores, porque ella me vio en un programa con Alfonso Lizaracio y Madda Ega Yo venía de México, de ganar como la única BD de Colombia Y entré a un festival de muchas BD, de 120 BD de todo el mundo Entonces esta señora cuando ve que Oscar Gold, que una cantidad de cantantes están conmigo en el programa Dice que muy bueno, muy buena la velada del programa, fabuloso, pero que esa mujer suele acabar de cuarta categoría No debía estar en el programa ¿Al aire? No, lo escribió, ella era escribiente en una cuestión esa del amarillismo cochino Que tiene una cantidad de periodistas, que dicen ser periodistas, pero no lo son Porque un periodista nunca ven y crea una persona de su alma, de su integridad No, no, no es cosa decir, no me gusta como canta, yo no me molesto No me gusta como baila, no me gusta como viste, no me gusta Bueno, no, ya, pero ya que te ofende Entonces le pegué, yo llegué y le dije, ¿usted sabe quién es Dory David? Y me dijo, no, pero me suena Y le dije, ¿para qué no le suene vieja tal por cual? Y la casqué Entonces me vetó, me vetó Y todos los periodistas se solidarizaron con ella, me vetaron Y me fui otra vez a México, donde yo he vivido 35 años Y regresé a los 20 años Sí, 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 claro Y regresé con una máscara y me hice llamar la incógnita La incógnita La incógnita Mírala en el segundo tomo Ahí está La incógnita La incógnita Grabé en México, en Perú, en Centroamérica, un totalesito como la incógnita Y anoche me quité la máscara ante la presa ¡Qué bien! En esto ya sale una nota en RCN donde salgo Como la incógnita con una máscara y luego es una máscara Bueno, muy bien, ahí está La incógnita Y como la incógnita brillaste, estuviste en todo lado Te reconocieron realmente, valoraron Sí, 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 sí Y aquí en Colombia te veo como la incógnita Todavía suena por allí en la radio mis discos Sí Y llamaban y decían ¡Ay! Queremos a la incógnita en nuestro programa Y no sabían que era la misma que había Mira cuando actué para la Real Isabel en Inglaterra Aquí está Aquí está Aquí está Sí ¡Quiero a esa mujer en mi programa! ¡Quiero a esa mujer! Y después ella decía ¡Te la hice! ¡Tú! ¡Soy yo! Y ahí no les dijiste ¿Soy yo? No No La dejaste como J. Mario, bueno, él nunca fue enemigo mío Siempre fue, me respetó como bebé Y él decía ¡Yo esos ojos los he visto! ¿Dónde? Esa boca yo la he visto ¿Quién es usted? ¿Quién se esconde detrás de esa máscara? Cuando dicen ¡Ustedes entran al programa Dory David, verdad es colombiana! Y ahí se dispara Toda mi vida, ¿no? En Google, en YouTube Y ahí está donde J. Mario decía Pero ¿Quién es esta mujer? Esa cara Esa No No sé Y yo decía Sí me conoce Sí me conoce Bueno, ahí está Incógnitas para todos ustedes ¿Y por qué rejas? ¿Por qué estuve presa? ¿Por qué? Porque no maté a nadie Es que en este país cuando tú matas No te van a matar No te van a matar Pero le doy gracias a Dios Porque si yo no hubiese ido a una cárcel Mi experiencia No se alimenta como se alimentó ¿No? Yo no digo que fue un castigo de Dios Fue una bendición de Dios Haber estado en una cárcel Insólito Yo le decía a la directora Que de hecho Anoche estuvo en el Empegue En mi evento Y me dio una placa Me condecoraron Me adoran En el Empegue Me quieren muchísimo Porque yo era la maestra de teatro allá Entonces sí me quería muchísimo Por mi respeto Por la forma como le hablaba A las detenidas ¿No? Le decía Oye ¿Tú crees que eso está bien? Que tú sigues comportándote así Mataste a una persona Te clavan 40 años Y todavía vienes aquí A hacer lo que te da la gana No, ese no es el comportamiento Y yo les hablaba Entonces cuando había motines Y se revolucionaban Todos esos viajes Entonces la directora Llamen a la profesora Doris que es la única Que las calma Entonces yo salía Y la regañaba Profe disculpe Tienes razón Disculpe Yo me convertí En la consentía De todas las presas Me cargaba Me mordía Me besaba Me hacían regalos Me cogían las nalgas Bueno, me jordí Me consentía Fue una experiencia bonita Y yo le decía a la directora Señora directora ¿Por qué no me deja vivir en la cárcel? Le decía ¿Qué fumaste? ¿Qué fumaste? Le decía Sí Porque es que miren En una cárcel de 1500 mujeres Pero esas son 1500 historias diferentes Mira, para un escritor Es una bendición la cárcel Paradójico, ¿no? Paradójico Pero real Por alguna razón Se vive tras las rejas Y esa es la experiencia positiva Que tienes Bueno, se nos acaba el tiempo Pero yo quiero que le digas A todas las mujeres ¿No encontramos la foto? Ya la vamos a buscar No sé quién está Donde estoy aquí Sí Y vamos a decirle a las mujeres ¿Cuál es el secreto Que tiene Doris David? Mira, aquí está con la esposa de Fujimori Para mantenerse Ah, mira Mi gran amiga La esposa de Fujimori Sí ¿Cuál es el secreto Para las mujeres? Para que cuando las quieren apabullar Cuando las tratan mal Cuando las humillan Cuando no las aceptan En una entrevista Puedan surgir y ser así Tan valientes Tan guapas como tú Ser radicales Ser respetuosas Mira, el respeto al derecho ajeno Es la paz, ¿no? Dice Benito Juárez Entonces, si tú infundes respeto Sí Tú respetas A ti te deben respetar Mira, una cosa es ser noble, educada, buena gente Y otra cosa es ser pendejo ¿Sí? Y yo pendeja no soy Ok Si tú me tratas con respeto Con respeto te traes Pero si tú me abres los ojos Y me abres Me hablas en un tonito así Yo te hablo en un tono así Es que es así en mi vida Sí ¿Sí? Es que no hay derecho A mí nadie me pisotea A mí nadie me pone la pata Porque durante 65 años Muchos años me pusieron la pata en el cuello Y no Ya no más Ya no mal Tú puedes ser muy locutora Muy famosa Muy no sé qué Pero si me miras mal Yo te miro mal Eso Así es De simple ¿Y cuál es el secreto? Aquí tenemos como unos truquitos caseros ¿Cuál es el secreto para mantenerte tan hermosa? El cuerpo El capello La piel ¿Cuál es ese secreto? Ay, no ser celosa, viejas No celen esa tripa No, 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 no Eso es malo Eso daña la piel, el alma, los ánimos No le molesten la vida a su marido Dígale, ¿sabes qué? Disfrútatelas a todas Pero no te enamores de ninguna Es la mejor fórmula Yo le digo a mi marido Oye, con todas Todas las que quiera Pero yo soy única, ¿eh? Muy bien ¿Y cuáles son las redes sociales para que te sigan? Para que ustedes encuentren el libro Para que puedan disfrutar de esta historia increíble Que de pronto muchas personas hace años dicen Ah, ya sé, claro La enmascarada La que salía La que vi La que estaba Que andaba acompañada con cuatro animalotes Así enmascarado De guardaespaldas Esa era yo La misma Miren, la misma vieja La misma vieja fea Aquí fea Aquí muy linda Y aquí más o menos, pero... No, divina, por favor, divina Mira, ¿cuál es ese secreto? Y cuáles son las redes sociales para que todos sigan Para que tengan el libro Y por supuesto se enteren de todos los secretos Entren a internet Y digiten Doris David Primera BD Colombiana O Doris David Incognita Y se dispara Ahora, ¿quieres saber más de mi background? Entren a www.dorisdavid.com.co Bueno, vamos a incluir en esta entrevista una galería de estas fotos Para que de pronto las puedan ustedes observar y contagiarse de esa fuerza que tienes aquí Con Elenita Vargas, con Lucero, con Florinda Mesa, en México, en Colombia, en todo el mundo ¿Cómo? Pues mostrando que las mujeres valen mucho y se hacen respetar Y que no importa tu historia, tú la puedes cambiar No tras las rejas, no tras la oscuridad, sino viendo el valor que hay de una verdadera mujer Gracias Muchas gracias, Dorita De verdad, tus palabras son lindas Sí, se alimentan mi espíritu Y gracias por la oportunidad de abrirme las puertas de tu programa Oye, bonito, puedes estar pendiente Ahí estamos, como siempre, conectados en www.bésame.com Compren mi libro, que está del carajo Y mándales un besito a todos los seguidores Los amo, los amo, los amo Déjense amar, comprando mi libro y participando en estas historias que son lindas Me van a querer, de verdad Yo sé que no van a decir esa vida es mala gente Van a decir, ay, es chévere Ahí está, en www.bésame.fm Chao, bésame.